Me encanta tus skins 1x1 Tenemos que hacer 1x1 Men fight without t-shirts Pum, va contra todo el edificio Es que lo estaba viendo venir, macho Es que estaba viendo venir que me había chocado contra todo el malito edificio No, 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 no No, 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 no Tío Tío, ¿por qué? ¿Por qué cuando grabo me ocurren estas cosas, tío? En serio ¿Te han cogido? No, pero he fallado de una manera Que no, tío, que no Que solo me ocurre cuando grabo Pobrecito Pobrecito de mi vida Estaba viendo un Vine de los Simpsons Cuando el musical del Planeta de los Simios Que se pone A ver dónde puede haber más titanes Quiero matar titanes En serio, tengo hype de titanes Acabo de un titán Quiero saborear su sangre Y ya he visto mi presa Creo que tengo que dejar el gore por hoy No es que tenga de por el escritorio el gore ¡O no menos! ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¡Tatatatatatatattam! Estoy fallando cuándo En mis cortes Uy, te veo titan en serio no 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 tío me cago en todo por ellas por favor me cago en el maldito titán de y la madre que lo para otro te abander me cago en todo eso y yo estaremos muy agradecidos de que debo de decir onomatopeyas un sin máster sabes si tú dices digan ministra no la espera no tenía que decir que kok ministان minicie la ramola más si tampoco soy una estada abraza nada. ¿Has visto lo último que he subido a Instagram? Nada. No, 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 lo que he subido hoy a Instagram. No me entero de nada, ¿sabes? Mira, mira, coge el móvil y míralo, o internet o lo que sea, mientras yo sigo grabando aquí tranquilamente. Estoy con el móvil, ¿sabes? A mi lado, está a mi lado cual fucker de la vida. Ah, pues. Salgándose y actualizándose. Ah, pues. Ah, bueno, si está actualizándose nada. Es para que veas lo que me aburro yo, ¿sabes? Más que yo, imposible. ¿Qué he hecho en las religiones de la muerte en forma de The Legend of Zelda? Ah, vale. Yo me he hecho un tatuaje en el brazo. Con cuatro bolis. Oye, uno para cada uno, ¿sabes? Sí. Ya que hay dos titanes. La cosa es que los encontremos antes, ¿sabes? Sí. Si los encuentras, dime dónde están, ¿vale? Vale, pero duro que estén los dos juntos. Sería mucha casualidad. ¿Juego en equipos? Vuela, vuela alto, mi pequeño. Pumba, vuela alto el edificio. Yo hay una cosa que no entiendo. O sea, estás yendo a una velocidad impresionante. Yo que has encontrado un edificio y no te quedas despedazado un cachito, ¿sabes? Hombre, después te toca, te roza un titán y estás más muerto que mi abuela. Sí, también. No, hombre, no te creas, ¿eh? Por mucho que te pise el titán no te mata. A menos que sea Annie. Bueno, no, tampoco. Uh, titán. Este es mío. Yo el mío no lo veo. Yo el mío lo acabo de encontrar, pero no está junto al otro, así que... Yo estoy de apoyo, ¿sabes? Vale. No necesitas, me ayuda ni de broma. Mira, ahí está. ¿Dónde? Es mío, ¿eh? Vale, vale. Yo voy a hacer de distracción para que lo puedas matar sin ningún problema. Ah, vale, está ahí. ¿Qué estás hablando con un pro? Es un rubio. Muerte a los rubios. Ahora lo que ha dicho, cuando tengas suscriptor rubio te va a matar para ti, ¿eh? Aviso, ¿eh? Muerte a los rubios. Muerte a los rubios. Venga, Lusa, tío, cárgatelo ya, anda. Gracias. Ya me estaba a punto yo de cargármelo porque digo, como no se lo cargue esta vez, me lo mato yo, ¿sabes? Saluten, saluten, saluten y tírenlo de gases. Ya está. Vamos, Lusa, hagamos el I believe I can fly para buscar titanes. I believe I can fly que aquí hay un titán. Ahora tú también lo has visto. Están de edificios, está en su manera perfecta. No se deja dar en la espalda. ¡No! ¡Era mío! ¡No, ladrón de mierda! ¡Mereces morir! Allí hay otro. ¿No estaremos yendo por el mismo? ¡Es una normal! Ah, no, no está moriendo por el mismo. Deja de matar titanes sin mi permiso. Esto es mi vídeo, tío. Tengo que quedar yo bien. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! 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 ¡Eh! ¡Oh, oh! Se ha quedado petado el titán. ¡Bien! ¡Estás muerto, titán! ¡No, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Me mata! Eso, gracias. ¡25 de diciembre! ¡Fum, fum, fum! O en español. ¡25 de diciembre! ¡Diversión, diversión, diversión! ¿Sabes? También, ¿verdad? Nunca lo habías pensado, ¿verdad? ¡Ah, paso de millán, tío! ¿Sabes? ¡Uh! ¡Titán! Aquí hay unas escondidas. Te voy a matar, aunque tú no lo veas, ¿sabes? ¡Pum! Notificaciao del... ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tuita, tuita, tuita! ¡Tuita! No te metas en tuita, que tuita es la peor droga que hay. Sí, estoy hablando con cierta personita que a ti no te cae bien. Y que no mencionaríamos el nombre. ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Mira, has dicho que estás hablando con esa personita y me voy a desfogar con todos los titanes. Vale. ¡Mio, Dios! Me han comentado ya... De mis tres seguidores me han comentado dos en la foto que he subido esta mañana. ¿Sabes? Solo faltas tú. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Titano a la vista! ¡Oh! ¡Otro titano a la vista! A mí como nadie comenta mis fotos. Yo le doy me gusta y a veces comento si es muy, muy, muy rara. Más que la Relequia de la Muerte versión de Elaine of Zula. Eso creo que no lo he visto. A ver, ¿qué, qué, qué, cuál es la...? ¡Ah! Yo quiero jugar... ¡Ah! ¡Hordas! Las hordas molan. ¿Sabes lo que también me mola? Los zombies. Comprendo. ¡Uy! ¡Pedazos alto he pegado, tío! Pero no veo titanes. ¡Dotos sellos, totos sellos! ¡Dotos sellos, totos sellos! ¿Por qué se me ha pegado la maldita canción, tío? ¡Me cago en todo! ¡Pero no veo! ¿Están por ahí? ¡Mierda, me quedé bogeado! ¿En serio? Titanes a la vista. ¡Titanes a la vista! No, solo uno. Imagínate que el último que queda es un crawler. Si es un crawler me voy a pagar en todo. Nah, yo puedo matar a los crawlers. Ya me he acostumbrado a hacerlo. Yo no, no sé cómo hacerlo. Aunque tenga la habilidad de mi casa... Yo con la del Ibai me los cargo. Así que... Y a veces sin habilidad, ¿sabes? Eso es lo que me demuestra que soy un pro. Que los mato sin habilidad alguna. ¡Oh, jee! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! Lo que he hecho. Creo que ya está el Titan sobrante. ¿Sabes? Me decían... Rechigame. Rechigame. Y... Tecano. De grabar Diversity 2, tío. No, spam, por favor. ¿Por qué la gente me habla por WhatsApp y por Twitter y me comentan a Instagram justo cuando estoy grabando, tío? No es justo. ¿Y por qué yo estoy en un sitio que se llama Bongo LaFamily? ¿Qué? ¿En serio? Me acaban de meter en un grupo que se llama Bongo LaFamily. ¿En WhatsApp? Sí. Yo también quiero. Pero creo que es un troleo. ¿Quién es el admin? No voy a decir el nombre porque sería spam. Bueno, pues dime algo con lo que pueda saber quién es. Goku. ¡No! Eso no me ayuda, ¿vale? No te ayuda. Goku es Dios. Goku ayuda a todos. Ah. No, no. Sigo sin saber de quién me estás hablando. Y el Titan y me lo voy a matar. Tío, pero dime quién es el admin. Me cago en todo. O dime por WhatsApp, ya hay falta. Es que todavía no he entrado en el grupo todavía, ¿sabes? Espera, te lo digo. El admin es... Su estado es Mugiwara, ¿sabes? Mugiwara. Ah, vale. Quiero que me metan en el grupo, maldito sea. Ah, que le no... ¡Eh, eh! ¿Eh, eh, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se ha metido? ¿Quién es este? Se nos ha metido uno. Capdil. 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 Ost, me he suicidado. ¡Hola! Me he suicidado sin querer, tío. Tío, ¿cómo se hablaba aquí? Ah, vale. ¿Cómo se habla? Eh, ¿qué pasa? Ah, vale. Con intro. ¿Eh? ¿Cómo? O sea, ¿por qué? Bueno, por lo menos juega en equipo. Vale, pero igualmente... ¿Quién es? ¿Por qué entra en mi partida? ¿Se puede expulsar a gente de tu partida? Porque quiero expulsarlo. No, no, no le expulses. Que quiero conocer a gente desconocida. Que siempre mola, ¿sabes? Ya, bueno. Bueno, pero no en medio de una partida, tío. O le preguntamos si tiene Skype o algo. Entonces vale, pero... ¿Hab you skip? Am, am. Si ya lo dices con un acento estilo soy sum normal profundo, lo petas, ¿sabes? Ahí lo dejo caer, ¿sabes? Luego que visite mi canal y... Y ya está, dale. A tomar por culo, ¿sabes? Como diría Persita. Yo siempre nombro... Cada vez que hago una... No sé. Cada vez que hago una mención por un guiño a algún youtuber siempre lo nombro, ¿sabes? Me gusta hacer ese spam indirecto. Que es muy directo, ¿sabes? Pero bueno. Yo he visto mi presa... Que va por ti, ¿sabes? Pero es mi presa. Por cierto, creo que han cambiado la habilidad de Eren en modo multijugador. Porque la de Titan Eren estaba muy... Sí, sí, la han cambiado. ¿Y cuál tiene? Es que todavía no he probado a ningún personaje, además de los que he creado yo. ¿Sabes? Además de lo que he creado yo a mi casa y nada más, ¿sabes? Soy así de aburrido. Dice que no sabe mucho español y le digo yo que podemos enseñarle. No le vamos a trolear, pobre inglesito. Los inglesitos me caen bien. No sería trolear, sería enseñarle español de verdad, ¿sabes? Estilo, para decir... Para decir hola, tienes que decir hola. No, sí, eso sabe decirlo, pero sabe hablar muy poco de español, ¿sabes? Pobre. Aunque de poco le va a servir, dentro de poco este país va a estar... No sé, Dios sabrá. Es decir, Willyrex... Willyrex es el dios de todo. Después de mí, obviamente. No. El capo es el rey y luego está Goku, que es su mesía. No, al revés. Goku es el dios y luego está el capo, que es su mesía. Visiten el canal de Asil Capo. No es pan, por favor. Yeah, yeah, let's do it. Es un canal en serio donde la gente no come mientras habla. Vale. Like para que Mario no vuelva a comer en mis vídeos. No. Like para que Mario tenga que comer en mis vídeos solamente comida muy sana, como verduras. No. Like para que Mario no vuelva a comer en mis vídeos y favorito para que si vuelva a comer sean verduras. ¿Sabes? Por poner algo para lo que tenga que dar like o favorito, ¿sabes? Y cómo es... Vale. No pregunto. ¿No preguntas qué? ¿Qué no preguntas, loco? Eso sí. Si tengo que comer algo sano, me va a ser a base de mandarinas, ¿sabes? Las mandarinas siempre molan. Bueno, es sano. Hashtag las mandarinas son la mejor fruta. Después de yo. Yo soy un buen alimento. Hola. Hay gente que te comería, ¿eh, Mariette? ¿Eh? No, ya oí. Ni... Cos. Uy, los torcellos dos... ¡Bien! Me comieron. ¿En serio? Fail. ¿En serio? Quiero que alguien me hable. Quiero tener vida. Estoy viciado al LOL. Y no me gusta viciarme a juegos que... No estoy jugando con amigos. Soy el único que quedo... ¿Me quedé bugueado? Mariette, soy el único que quedas. Nah... Acabaré con todos. Lo dudo mucho. Todos pueden ver... Dime, ¿dónde están? Si hay un crawler, ¿sabes qué vamos a pillar? Ya, el chico este quiere ser un titán. Todos pueden ver cómo... Cómo domino el inglés, ¿sabes? Ahí en el chat. Todos... Mis espectadores pueden ver lo bien que domino el inglés. Ah, que lo estás mirando como... Como un juego. Sí, sí, te estoy mirando como juegas. Estás luchando contra dos titanes ahora mismo. Un rubiete y un negrata. Uy, fíjate. Alguien lo voy a dejar con vida. Bueno, no. Ambos los voy a matar. Están haciendo team. El team no mola. Al final el tío quiere Skype, ¿sí o no? No, además no sabe mucho inglés, así que no... O sea, no sabe mucho español, así que no le vamos a meter una llamada a Skype porque no va a saber el poder qué hacer. Pues el team me ha caído bien. Dile de mi parte que es un pro. Pero menos que el pro, ¿eh? El pro es el pro. El tío va a ser ahora un titán, ¿eh? Bueno, pues vamos a cortar aquí y cuando Mario muera, pues ya... Espera. Ya volveré. No te suicides. ¿Qué es? Demasiado tarde. No te suicides, ¿vale? Porque esto les da un punto a los titanes. Me cago en todo. Bueno, pues nada. Vamos allá. Corre, métete en la partida con tu níga. Que decías que tenías un nígara. Paso. Vale, pues nada. Vamos a matar al titán humano. Somos todos... Hostia, un crawler. Un crawler. Déjame a mí. Hostia, un crawler. ¿Eh? ¿Por qué estás haciendo habilidades? Tío. Cago en todo. Este personaje tiene la habilidad de... Oh, Dios mío, un crawler. Me ha dado un lagazo. En serio, tío. Me ha dado un lagazo de mierda. Como no tengo habilidades en todo. Bueno, pues... Ahora... Iba a decir que ahora volvíamos, pero ya se acaban de cargar. Tío, me pareces como un maniquí. ¿Y a mí? ¿En serio, tío? ¿Por qué me pareces como un maldito maniquí en blanco? Bueno, vamos a ver. Tengo la habilidad de... ¡Malditos crawlers! Tío, es que además era mucho más fácil pillarlos antes. ¿Qué? Que era mucho más fácil pillarlos en las versiones anteriores. Ahora es que han cambiado mucho los movimientos y eso. Ya sé quién es el tío. Sí, yo también. ¡Tío! ¡Que no me ha tocado, tío! ¡Que había saltado! ¡Qué falso! ¡Qué falso, tío! ¡En serio! Yo ya lo he matado. Pero, o sea, no me ha tocado y se ha saltado, tío, de tal mierda. Vale, ya estamos de vuelta. Mario se ha ido cargando a todos los titanes en la anterior partida. Seguimos con el otro tío... Espera, me he desconectado porque me voy a cambiar de personaje, ¿sabes? Ah, vale. Cuando entres otra vez no vas a poder... Entrar en la partida ya. ¡Hostia! Ya lo veo. Ya lo veo. ¡Te he visto! ¡Te he visto! No, no te vas a acampar que te he visto, amigo mío. ¡I have seen you! Anda, sí puedo... Sí puedo entrar. Ah, vale. Pues mira, está en el centro. Vale, no está en el centro. Está aquí. Ahí donde es. Es que eres muy directo. Aquí, donde estoy lanzando humo. Sí. Eres más anormal que yo que sé. No mientas. Eres anormal. No soy anormal. Soy raro. No. ¡Ostris! ¡Cabo en todo! ¡Se han subido a los edificios! ¡No! Tío, me cago... Otra vez que no me toca, tío. Que no me toca. ¡Qué falso! Pues o sea... Es que tienes que mejorar tu pido que pega anti-anormales. Vamos a ver... Si está viendo... Nos mato tan rápido. Venga, ya me he cabreado. ¿Quieres jugar, amigo? ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. Bueno, aparte me gusta jugar a mí. En el centro. Ven al centro. Ven al centro, amigo. Ven al centro. No, no, no. Hostia, un crawler. Me cago en la hostia. Como sea, ahí estamos jodidos. Un crawler humano es lo más difícil que le puedes encontrar. Espero que aquí no pueda saltar. Vale, necesito que vayas al edificio enfrente, pero con cuidado. Al edificio enfrente, tío. Me cago en todo. A ver qué edificio. A ver, tengo yo enfrente. ¿Dónde estás tú? En el tejado. Estabas hace un momento tú. ¿A ese grande? Sí, vete a ese del frente. No, al de grande no. Bueno, sí, ahí vale. Y necesito que me digas si el crawler está justo debajo mía. No hay nada. ¿No hay nada debajo mía? Vale. Pues vamos a buscar al crawler. Baja aquí conmigo. Si a uno le mata, al otro se tiene que subir en su nuca. Vale. Vale, si el crawler no está aquí, significa que el crawler es el humano. Vale, mantente subiendo a ese edificio. Es que es un crawler, recuérdalo. Esto es como que te mantenga sentido. Vale, lo tengo pillado, lo tengo pillado. ¿Dónde está? Es el humano, sin duda. ¿Por? Pues por tal como se mueve, yo creo. A lo mejor no lo sabes, pero... ¡Hostia! Haz una señal de dónde estás. ¿La ves? Veo la roja y la negra. Vale, pues la negra. ¡Mierda! ¡Ah! Tío, lo he perdido. ¿Qué? No sé dónde está. ¡Lo digo aquí! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡No! Está debajo. Dale, dale. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡No! Necesito que lo distraigas, tío. Necesito que lo distraigas. ¡Me cago en todo! Vale, estoy oyendo a un titán. ¡Andar! ¡Mierda, me cago! ¡Me mató! Lo es. Es anormal, ¿verdad? Es el crawler. Sí. ¡Ah, tío! Y tengo aquí un titán más. ¡Ah! Esto va a ser difícil. Tío, esto va a ser bastante difícil, ¿sabes? Espera un momento. Te digo a dónde está. Tú te informa a dónde está el tío. Informa a dónde está el tío, exactamente. Está en los edificios. No me jodas. Está intentando subir a los edificios. Hostia. ¿Sabes dónde está? Está parado como buscándote. Está asaltando. No, sí, ya lo estoy viendo. Está asaltando. Me cago en todo, tío. Necesito subir más al edificio. Entra a una zona amplia. No, no puedo ni una zona amplia. Para matar a un crawler y más seres humanos, he visto los sitios con edificios. Cabronaz. Tío. Sí, como si suba al edificio me va a fastidiar vivo. Cago en todo. Cago en todo, en serio. Esta partida va a ser muy... Va a estar muy reñida. ¿Eh? ¡Ostri! Se ha bajado, ¿verdad? Sí. Hijo de... ¿Qué pasó? Hola, Wally. Estás... Bueno, sabes qué te digo. Que me voy a subir aquí, ¿sabes? Aquí no puede subir. ¡Ja, ja, ja! ¡Pringao! You cannot jump here. ¿Cómo se abre el chat? Con intro. Con la tecla intro. Me sale algo como... Tú escribe y dale a intro otra vez para enviar. Tío, que necesito que me digas dónde está el tío exactamente. ¡Ah, va! ¡Que se ha subido el... ¡Me cago en el no! ¡Que se ha subido, tío! Tranquilo. ¡Que se ha subido, tío! ¡Que se ha subido! Estoy inventando calcular distancias. Yo veo que se va a caer. Se ha caído, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pringao! Tío, es que me cago en todo. O sea, estoy ahora mismo bastante jodidísimo, ¿sabes? ¡Ah! ¡Fuck! Tío, pero fuck doble, ¿sabes? Es que si consigo que se ponga de espaldas en el suelo, me lo puedo cargar fácilmente. Pero necesito que se... ¡No, no, 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 tío! Tío, 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 tío. ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómo me estoy jugando! ¡En serio! ¡Quédate quieto, tío! ¡Quédate quieto en el suelo y no te des la vuelta! Voy a ver si consigo que al venir para acá se quede... ...el suelo. Mira, espera un momento, quédate quieto. No, me dice que se está asustado. Yo le digo que no, que lo que estoy es aquí pensando cómo matarle, ¿sabes? Es que lo bueno es que resbala enseguida del edificio. Y es muy difícil que se consiga subir. Pero lo malo es que... ...el hecho de que se resbale es que no sé dónde acaba siempre y no consigo localizarle para matarle. Tío, me cago en tal, solo quiero matar la L. El resto de titanes me dan igual, así que iros a tomar por... ¡No, tío! Tío, sube, 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 sube. ¡Ay, Dios! Wait, se escribía con una T o con dos. Joder, me mató. Otro tío, ¿en serio? Tengo que empezar a cambiar la contraseña de 1, 2, 3, 4, ¿eh? Me cago en todo, tío. Bueno, ahora somos tres contra uno. Vale, ya he encontrado al tío. No, tío. Voy contigo de ayuda. Suelta, venga, la sal, ¿dónde estás? Eso es imposible, tío. Es que no puedo estar contra dos titanes a la vez y uno de ellos humano. Bueno, ahora me voy a poner serio, tío. Veamos dónde... Es que no me gusta este mapa, en serio. ¡Hala! Se volvió a meter. ¡Qué noob es! Ya nos han matado. ¡Kinjo! ¡Noop! 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 Intentado comer a este titán, vas a morir. Me dice, ¿quieres un abrazo o morir como él, XD? Me dice, entonces morir. Yo le digo, ¡Noop! Otra vez, ¿sabes? No vas a matarme tan fácilmente cuando me pongo en serio, amigo mío. Y menos con un titán tan pequeñito. ¡I believe I can! ¡Que nooo! ¡Ja, ja, ja! Lo que le he hecho. A ver, ¿qué le has hecho eso? Les hacen unos recortes, tío. Les hacen unos recortes, tío. Por favor, quiero bengalas. Creo que ya sé dónde estáis. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no es normal! Me ha matado. Me ha molado. Vamos, mátame, guapo, mátame. ¡Wiii! Me intenta comer saltando, tío. Pero por eso estoy a una altura muy pequeña. A ver, no puedo hacer eso. ¡Noop! ¿A que me meto yo también como titán? No, tío. No hagas eso. En serio. Que contra uno ya es suficientemente difícil. ¡Joo! Lo que le estoy haciendo, tío. ¡Qué recortes! ¡Qué recortes! ¡No! ¡Tío! ¡Que no! ¡Que no! ¡No me jorre, obes, tío! ¡Que la hitbox está muy lejos! ¡Que la malita hitbox está muy lejos, tío! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Eso no me gusta, tío. La hitbox está muy expandida. Soy malo en inglés, ¿vale? Bueno, yo sigo grabando. I'm now recording to YouTube. You can say hello. Hello. Bueno, chicos, no sabe mucho español, así que no vamos tampoco a... Hola, hola. Hola, hola, exactamente. Y a lo próximo. Con él vamos a hablar nosotros en inglés de vez en cuando, pero vamos que... Pues yo no sé mucho de inglés, ¿sabes? Ya me ocupo yo de hablar con él. Mario, don't speak a lot of English, so... I will speak... Es que entre que no estoy en horario de clase y no me apetece pensar, soy como una aglomeración de cosas. No, a crawler no, please. Para los que no lo entienden en inglés, no, a un crawler no, por favor. ¿Eh? ¡No! ¡Fuck! ¡Vamos aquí! ¡No! ¡No! You... You won't kill me. I just... No! ¡Fuck you! Bueno, chicos, estoy de vuelta. Aquí, se me ha cerrado el programa. Ah, what are you doing? What are you? I'm going to kill you. You get those nice kills. I kill, I kill. ¡No! Mario. Tío, te mato, tío. I want to kill him. I love your skins. ¡One to one! We have to do one to one. Men fight without t-shirts. Oh, a crawler. Yes, yes. What? ¡Me cago en los crawlers! ¡Os mataré a todos! ¡Oh, puta! ¡Yo tengo una skin! ¡No! ¡Oh, puta! ¡Fuck you, crawler! ¡Uh! ¡Que me mata! ¡Dime! ¡Me llamo a matar! ¿De qué me haces skin? ¡The fuck?! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡The fuck! ¡Ah, vale, ya! ¡Now, yes! ¡Now, yes! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡I see you! ¡I will kill you! No! No! Maybe. It would be a great shit. When you try to stink up somebody, maybe not yell. No, 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 no. Fuck you. No, you didn't hit me. The hitbox is not there. Fuck you. Hell game. No, 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 no. Yo he de este juego porque los tateros no te atacan pero te mueres. No es cierto. Me preferiría... Hordas en inglés como Waves. Waves, sí, forest waves. ¿Quieres jugar con Waves en la forest? Sí, claro. Ok, pero... Entonces... Voy a crear una parte... Ok... Eh... Hola Mundo. El nombre es Hola Mundo. Hola Mundo. Ah, el server. ¿Por qué intentando hablar inglés cuando ya sé que no sé? Sí. Eh... The server... The server is Hola Mundo. And the password is... Bueno... The password are four fives. A ver... ¿Cuál es la contraseña? Eh... Cuatro cincos. Cuatro cincos. Sí. Por lo menos puedes escribir 5-4, ¿sabes? Soy así de estúpido. Mmm... Buena. Let's kill all the titans! Ok. Ok... No seré yo que me quejen. ¿Quién eres y qué hacen en mi casa? Buen chiste español. Sí. Espanol. Eh... Espanol. ¿Me hagan? ¿En serio? ¡Sí! ¡Lo he matado! Soy el mejor. He robado... ...lo de... ... ambos de ellos. Para que no lo haya entendido... ...que se lo roba los dos a la vez. Tengo que decirlo en inglés para ti... ...y en español para todas las personas que me ven. Es un poco... ...es un poco... ...es un poco boring. Es un poco boring. Cuidado con el grande. ¡KILLER! ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Mario, tío! ¡Me cago en ti! ¿Qué pasa ahora? ¡Que le ha atravesado la boca, tío! ¡Esto es justo! Oye, pero por lo menos... Oye, no te quejes. Que te he salvado la vida. Que me has salvado la vida, tío. Ya me había escapado. No, 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 no. Ok... ¡Yo soy tu enemigo! Ok, Mario, save you. Por favor, eh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué demonios? ¡Ah! Mario murió. Pero si ha sido imposible. Oh, un anormal. King Joe, help. I need help here. Ok, I don't need help anymore. A ver... Voy a intentar ver... Ah, cuidado con los titanes. Ok. Yiii... We are the best! And Lucha is... Hey! Como me ponga serio, aquí van a rebanar cuellos. Yeah, 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 yeah. We know, we know, we know. Venga. Ya me he cabreado. Come on, kill all the titans you, Aron. He's on 20 states, right? Oh! He... He killed a... A titan so fast. Ok, yeah. I... I will... I won't say anything more. Mmm... Soy un gamer competitivo. Yeah, we know. Para los que no lo han entendido. Sí, lo sabemos. Eh, este... Este gameplay va a ser un poco raro, ¿sabes? Con eso de que estoy hablando en inglés. Y la gente, no sé. Algunos se va a aburrir, pero bueno. Es lo que tiene que hablar con gente de todo el mundo. Yeah, we are the best. Ya sé dónde está. ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? No! We have to kill the last titan before Mario. Come on, where is it? Where is he? Where is the last titan? I find one. Or... Yeah, I see him, Mario. Oh! I see it. I see it. Oh, no. That's not the last titan. Fucked. Ah! Fucked you! Demasiado tarde. Yeah, yeah, I know. Estoy por poner subtítulos a toda esta parte que hablamos en inglés, ¿sabes? No, no, no. Yo no edito tanto. Para el tío Godos mucho, ¿sabes? Tampoco es que sea un inglés muy complicado, ¿sabes? No! No, tío. No tengo... Ah! Se me olvidó recargar, tío. No tengo ni filos en las espadas. Por eso no lo he matado. Agüento. Tengo que ir a recargar. ¿Eh? ¿Cómo? I want to break free! ¿En serio? I'm going to do the... I bet if I can fly. ¿Sabes lo que estaríamos...? Estaríamos bien fuackeados y hubiera crawlers. Eh... Ya, a veces hay crawlers en este mapa. Pero no suele haber, ¿sabes? Porque sería muy complicado y no suelen poner muchos. Eh... Necesito cogerme una rama y no consigo cogerme ninguna. Me cago en todo, tío. I see you don't need help. Y Mario tampoco. Cago en todo. ¡Dejadme a algún titán, coño! Es el que menos lleva. Ese era mío. No, ese era mío porque llevo menos que tú. ¿Cómo le he podido cegar sin...? No, no, tío. No, no, no. No, 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 no. No, tío. No, tío. No, tío. Porque es que justo me quedo debajo de la nuca y así no lo mato. No, no vale. Demasiado tarde, amigo. Eh... A que me voy a petar el Seven Dice to Die en vez de jugar a esto. Tengo que petar el Seven Dice to Die, pero como la gente no le dio suficiente likes al vídeo de petando de Gary's Mod, pues no. ¡Me cago en ti, Mario! Es lo bueno de ser pro. I want to be a titan and kill Mario a thousand times. ¡No! ¡Cowler! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Cowler! 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 ¡Help! ¡No! ¡No! ¡Me cago en...! ¡Fuck! 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 ¡Es imposible que yo...! Ok. ¡We lose!